BOLIVIA Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las cinco ya no sirvan es por tu gran ausencia Y sin que vuelves volverás como un río que se va largo Y sin que vuelves volverás como un río que se va largo Y sin que vuelves volverás como un río que se va largo Y sin que vuelves volverás como un río que se va largo Martín, Nayapí, cuando flores que chingó Cuando flores que chingó Cuando flores que chingó Ballet de Bolivia BOLIVIA BDB Ballet de Bolivia